Aquí en la Bahía de Tampa, amigo, ocurren todos los días, ocurre algo, hay muchas luchas internas, externas, por varias comunidades. Pero una de las más necesitadas, o pareciera ser una de las más necesitadas, porque no tiene defensa, no hay quien los defienda, es la comunidad venezolana. Un grupo de activistas del área de la Florida Central, específicamente de Tampa, que se fueron hasta Washington, D.C. para pedir o hacer presencia en la petición de un TPS para los venezolanos, que esto quizás les daría a ellos un descanso para poder estar aquí en los Estados Unidos y no tener que regresarse a Venezuela, mucho menos que puedan ser deportados familias completas por la situación que está pasando Venezuela. Y para eso nos acompaña Norma Camero, quien fue la que encabezó esta lista de activistas venezolanos que se han dado a la tarea de, y no solamente venezolanos, son activistas por la comunidad hispana, y es que protegen los derechos o tratan de proteger los derechos. Norma, muchísimas gracias. Buenos días, gracias Clarita por la oportunidad. Presentándote mis respetos, los respetos de toda MiraTV, por esta ardua labor que tú estás haciendo, sobre todo, cada vez que sucede algo con un grupo, no importa que sea venezolano, hondureño, salvadoreño, colombiano, cubano, pues tú siempre estás ahí puesta, como quien dice, para dar la ayuda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron ustedes hasta Washington, D.C.? Bueno, debido a la situación política y económica que está atravesando Venezuela en estos momentos, y al conflicto armado que ha tenido por varios años, nosotros consideramos que podemos calificar para una protección temporal, un estatus de protección temporal que se le da a cualquier nacionalidad, si presenta tres de las causales que ellos piden que... ¿Cuáles son las causales? Porque sabemos que los salvadoreños tienen y los hondureños también tienen un TPS, eso después del huracán Mich, hace ya algunos años, donde decidieron no deportarlos, sino al contrario, darles esta protección temporal, que puede durar años. Tenemos amigos que llevan años con la protección temporal. Años que tienen desde 1999 hasta el día de hoy, tienen esa protección. Nosotros estamos pidiendo que mientras es eso, solvente la situación que tienen los venezolanos, que se les permita que se queden protegidos en este país, que puedan trabajar y puedan vivir, ya están aquí. Eso es nada más que una solución al problema de los venezolanos. Y dentro de las tres causales, yo creo que nosotros podemos calificar para dos, que es un conflicto armado, algún problema, si hay un huracán, un desastre natural. Eso fue lo que sucedió en Centroamérica. Eso fue lo que sucedió en Centroamérica o alguna cosa que sea muy problemática, pero que no tenga una definición. Entonces nosotros podemos, dentro de estos dos causales, nosotros podemos calificar. Y yo creo que hay posibilidades que nos den ese, si Dios quiere, que nos den ese estatus de protección para nuestros hermanos venezolanos. Pero eso es a cualquiera. Eso se le dio a Haití. Ahorita, en el año 2014, se le dio a Siria, precisamente por el conflicto armado. Y entonces nosotros hicimos la petición con el abogado Dani Álvarez y Javier Torres, conjuntamente. Hicimos la petición al presidente de los Estados Unidos y ahora aprovechamos de que había el global leadership. Había una invitación de liderazgo mundial. Entonces fui a Washington, estuve en el Summit y luego aproveché de ir a Capitol Hill y entregar las mismas cartas que se le dieron al presidente. Se le entregaron a todos los representantes de la Florida. ¿A qué representantes les entregaste? ¿Veas a Katy Castro? ¿Qué otro recibió? ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál fue realmente su posición a esta petición? Bueno, en realidad nosotros hablamos solamente con dos, un representante y un senador, porque no todo el mundo estaba fuera. Pero hablamos con sus secretarios privados y hubo mucho, primero que hubo mucha recepción, porque se sabe, en este momento ya el mundo conoce el problema que tiene Venezuela y todo el mundo quiere ayudar. Entonces yo creo que la recepción que ellos tienen hacia el estatus de protección temporal, yo creo que se puede dar. Es muy factible que se dé. Entonces hablamos tanto de Venezuela como de Cuba, porque hablamos del problema que tiene Venezuela y de dónde viene el problema de Venezuela. Entonces aprovechamos y hablamos de esas dos. Con la oficina de Katy Castro se habló de las dos coyunturas que habían entre Venezuela y Cuba. Pero Katy Castro apoya abiertamente abrir las relaciones con Cuba y ella ha hecho campaña y ha tenido la voz cantante en toda esta situación. ¿Ella también te dio la misma receptividad o te dio la misma sensación? No, no me dio la misma sensación, pero sí me dio, yo le hice un petitorio de que si se seguían las conversaciones, que sabemos que van a seguir y se van a abrir, la apertura a Cuba ya está, pero que por lo menos se pongan sobre la mesa los derechos humanos. En la mesa de conversación que se vuelvan a tocar los derechos humanos, porque los hermanos Castro dijeron que no a los derechos humanos. Entonces esa petitoria que hice de los derechos humanos sí tuvo receptividad. Ella me dijo, la congresante sí está de acuerdo con la petición, con la apertura a Cuba, pero queremos que se abran los derechos humanos. Es muy importante. ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Qué podemos esperar y cuánto tiempo? Hay muchos venezolanos aquí que están siendo deportados, incluso hay algunos que se ven obligados a hacer cosas que no están dentro del marco legal, como casarse simplemente para obtener un estatus legal en este país, aunque esto también sea en su contra. Entonces los están orillando a hacer cosas que no deben. El problema es que esto, el que deporte a un venezolano hoy no soluciona el problema. Los venezolanos van a seguir viniendo para Estados Unidos y buscando alojo en cualquier parte del mundo, buscando un asilo en cualquier parte del mundo, porque la situación que se presenta en Venezuela en estos momentos no es solamente un conflicto armado con los criminales que están en el país. El problema es que no hay comida, el problema es que no se respetan los derechos humanos, el problema es que la gente está buscando cómo subsiste en ese país, con una inflación que va corriendo, galopando hacia el 150%, el país que tiene la inflación más alta en el mundo. Entonces la solución, en vez de buscar un asilo político, que es muy difícil de conseguir en estos momentos, es muy difícil, a menos que tú tengas las pruebas perfectas para un asilo, es que les des un estatus de protección temporal por un año, dos años, hasta que se solucione ese problema en el país y la gente regrese nuevamente a Venezuela. Sí, de repente la gente está pensando que esto no les afecta a ellos. Sí les afecta, y ¿sabe cómo les afecta? Porque cuando vienen grupos tan grandes de cualquier país del mundo y no tienen cómo trabajar, pues muchas compañías se aprovechan, los contratan por debajo de la mesa, les pagan menos de lo que deberían de pagarles, y a los que somos residentes o ciudadanos norteamericanos, pues nos sacan del plano, simplemente porque llegan de otros países, no les importa trabajar por lo que sea, y en cualquier nivel, limpiando casas, en cualquier nivel, o sea, yo quiero que tú me contrates y no me importa que me contrates por una mínima parte de tu salario. O sea, es bueno que se les dé un TPS, porque esto a ellos les daría un estatus y buscarían tener un sueldo acorde a cómo se vive aquí en los Estados Unidos. Pero fíjate, otro problema que se presenta con la gente que no tiene papeles, que está de visitante o que ya está a punto de perder ese estatus de visitante, esa gente no tiene papeles para manejar. Si tú tienes un accidente con una de esas personas, no tienes seguro y no tienes licencia, ¿qué haces tú? Tú vas a tener que pagar por ese accidente. Entonces, nosotros todos estamos afectados por esto. Una solución sería el estatus de protección temporal por un tiempo determinado. ¿Qué tiempo pueden ellos tardarse en dar una respuesta? Se pueden tardar hasta un año, porque nosotros todavía no hemos recibido respuesta del presidente de los Estados Unidos, estamos llamando, y yo insto a nuestros amigos que nos están escuchando, que llamen a la Casa Blanca y pregunten por el estatus de protección temporal para los venezolanos, y que manden, cada quien tiene su senador, su representante, llámelo, pregúntele, porque ellos sí le van a contestar rápidamente. Y esto es algo que nos afecta a nosotros. Nos afecta a todos. Gracias, encantada. Te veo y voy a estar a pendiente de esta noticia. Ya sabe, empieza a llamar a la Casa Blanca, empieza a llamar a su representante, al senador de la Florida, porque esto es algo que nos afecta a usted y a nosotros, por muchas cosas, por seguro, por trabajo y por mucha situación, y también por un poco de solidaridad con estas personas que no merecen vivir como viven en una Venezuela, que fue una Venezuela saudita y hoy es una Venezuela tercermundista, pasando hambre con enfermedades, y usted ya ha visto realmente, ¿para qué decirle más?